Mi compañero Carlos Zúñiga platicó con Sonia Hernández, madre de Jimena Quijano. Ella explicó que tanto Jimena como José llevaban siete años en México y detalló que la mamá del joven tenía un acuerdo con él para mantener siempre un teléfono escondido, lo que fue clave para poder, por lo menos, encontrar los cuerpos de los jóvenes. Ella llegó aquí en agosto del año pasado. Desde esa época está acá. Ella volvió a Colombia, dice él, pues para las festividades. Y se devolvió para seguir su estudio. Angélica con Coti siempre tenían como el convenio de que él llevaba un teléfono escondido y otro pequeñito y ese que lo escondiera bien. Entonces ella me dijo que, pues muy extraño, que ella vio que arrancó el Uber y luego se devolvió y de ahí no se movía más. Gracias a Dios, a ese celular que Coti lo escondió fue que lo encontramos porque...